Buenas tardes, bueno, una victoria importante hoy con Luján, pensando en lo que se viene justamente que es la final por el ascenso, ¿cómo se sienten? No, bien, creo que como dijiste, es un partido muy importante para mantener el invicto, para agarrar ritmo de los chicos que nos venían jugando. Bueno, ahora festejarlo y ya a partir del lunes empezar en la final, que va a ser muy importante para nosotros porque es lo que buscamos todo el año y lo que vamos a buscar ahora es todo partido para poder hacer nada. Importante también el hecho de haber terminado el torneo de invicto. Sí, como te decía, por eso era difícil trabajarlo porque está moletando de atrás, pero como te decía, ¿no? Era un partido muy difícil de la cabeza porque muchos pensaron que ya estábamos pensando en la final y no, nosotros queríamos mantener el invicto y como te decía, había muchos chicos que les faltaba de ritmo y estamos todos bien, la verdad, para jugar en los últimos dos partidos. La forma en la que se jugó el torneo clausura, la forma en la que está el grupo, sobre todo, importantísimo, por cómo se dio todo. Sí, no, la verdad que sí. El primer torneo creo que fuimos de menor a mayor, veníamos mucho de categoría más arriba, creo que no costó agarrar el ritmo de la C. Después, bueno, llegaron algunos refuerzos, mantuvimos la base, creo que fuimos un equipo muy sólido abajo, arriba también, muchos goles. La verdad que terminamos invicto que no hay muchos equipos que pueden terminar un campeonato invicto y bueno, lo coronamos con el campeonato y ahora es lo más importante que lo ha hecho dos partidos para terminarlo de la misma manera. Gracias por ver el video.